Uno de los aspectos en que más se está haciendo hincapié en la campaña política del candidato alcalde por el Partido Liberal, Bader Dib, es la salud. Y por tal motivo se llevó a cabo una brigada médica en la colonia de Nueva Era y esto será parte de su programa como próximo alcalde de la ciudad. Aquel que se le dificulta hasta el pasaje para poder ir a un hospital público que muchas veces con dificultad llegan y lo que les dan es apenas darles una aspirina y listo, y váyase para su casa y buena suerte. Eso tiene que cambiar en nuestro país. Esto no es el cambio, es una ayuda de emergencia para venir a apaciguar el problema que tiene nuestro país de salud. Y lo venimos a decir, estamos comprometidos con el pueblo de La Ceiba, con el pueblo de Atlántida y con Honduras, pero más importante, el compromiso en generar cambios que sean duraderos, que sean sostenibles y que la gente al final pueda tener una mejor calidad de vida. Ese es el compromiso que tenemos y aquí estamos, diciendo presente. En estas brigadas médicas se puede ver la gran necesidad que existe en la población por atención y medicamentos. Y como nos dice el doctor Mario Becerra, quien es candidato a diputado, es necesario legislar en el nuevo Congreso más acciones encaminadas a la salud y por lo tanto propondrá un materno infantil para La Ceiba. Ya uno está viendo la realidad en los diferentes barrios y colonias y así llegar al Congreso Nacional, aprobar lo que es el presupuesto general de la República para que el presupuesto de salud sea acorde con lo que necesita la población, porque muchas veces pues no hay medicamentos en los hospitales, en los hospitales no hay ayudas diagnósticas, los equipos médicos diagnósticos no existen como ultrasonidos, resonancia magnética, tomografía axial computarizada y eso hay que verlo porque solo le recetamos a nuestros pacientes y tiene que írselo a hacer afuera. Entonces, ver la realidad para al llegar ahí uno tratar de cambiar esa situación, ¿verdad? Tenemos una gran propuesta para la ciudad de La Ceiba como candidato a diputado, que es ese materno infantil donde era el Hospital Atlántida Viejo, que lo tenemos como proyecto y hablamos con nuestro presidenciable Gianni Rosenthal y nos está apoyando, ¿verdad? Los habitantes de la Colonia Nueva Eira agradecieron por este tipo de servicios que se les ha brindado por parte de Valerdil y todos los candidatos a diputados, ya que muchos no tienen la capacidad incluso de ir al Hospital Atlántida. Excelente, maravilloso, gracias a Dios bien y aquí estamos reunidos siempre toda la comunidad de la Colonia Nueva Eira y nos sentimos satisfechos, orgullosos porque no se esperaba esto, ¿verdad? Fue una sorpresa, nos sentimos alegres todos, ¿verdad? Lo que es aquí la gente de la Colonia, todos los vecinos somos aquí unidos, alegres. Luis Alonso Murillo. Luis Alonso Murillo. Estamos aquí con la señora, ¿qué tal mamá? ¿Qué tal la atención por aquí? Muy bien, excelente, excelente, agradecidos y contentos con Dios primeramente y le damos gracias a Bader porque nos ha venido a ayudar y estamos felices con nuestros anteojos y también con nuestros medicamentos que a veces nosotros necesitamos comprar todo esto y ahorita con la ayuda de todos, pues gracias, felices y contentos todos. Estamos bien atendidos, no tenemos quejas de nada, muy bien. Estas brigadas son importantes. Agradecidos con Bader Ditt en cuanto a esto, gracias Rubén. Y también los otros diputados que también están... Igual, vamos, muy agradecidos con ellos también, los diputados todos. En cámaras, Alice Paz, quienes informa, Rubén Bonilla.